Música Hola, soy Alicia Oropel de La Poderosa Guaymallán, Barrio Los Hornos. Quería contarles lo que nos sucedió con la tormenta. La mayoría de las casas del barrio se llovieron demasiado, pero hay 10 casas afectadas con urgencia. Perdieron la mayoría de sus pertenencias, heladeras, algunos televisores, los colchones. Los colchones parecían agua pura. Adentro de sus casas había lagos prácticamente. Y bueno, vendría bien la ayuda de colchones, nylon, frazadas para los niños, para adultos, porque la verdad que hay bastantes ropa, calzado, materiales de construcción. Bueno, desde ya, muchas gracias y bueno, esperamos sus ayudas, todo suma. ¡Gracias! ¡Gracias, salve, salve, salve! Música Gracias por ver el video.